Dime que soy un imbécil Gríteme de frente Porque en todas las pales soy el malo siempre Tú jamás tienes la culpa Ni a rodillos si tú quieres Ya sé lo que vas a hacer cruzando esa puerta Tres corajes suficientes, la excusa perfecta Para hundirme en la tristeza Mira lo que hemos llegado, no te da vergüenza Desquítate con todo lo que puedas Y quien se te ponga al frente De más de mil maneras Tu amiga tiene el tiempo y la mesa reservada O olvidarte de que existo y termines en tu cama Desquítate y no lo hagas a medias Derrama tu amargura en sábanas ajenas A ver si te dan ganas de perderte en la locura Y lo único que entiendo es que siempre fuiste pura Pura bola de mentiras Y que se desquítate con quien quiera De más de mil maneras De más de mil maneras Tu amiga tiene el tiempo y la mesa reservada O olvidarte de que existo y termines en tu cama Desquítate y no lo hagas a medias Derrama tu amargura en sábanas ajenas A ver si te dan ganas de perderte en la locura Y lo único que entiendo es que siempre fuiste pura Pura bola de mentiras ¿Verdad? 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 Gracias.